Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver para las personas que estáis en una relación de pareja, vemos el tema trabajo, economía y luego vemos tema sentimental. Bueno, tema trabajo, el tema trabajo fenomenal, fenomenal, fenomenal. Vienen nuevas conexiones con otras personas, con otras empresas o el caso es que hay nuevas conexiones comerciales. Puede que inicies un nuevo negocio, puedes que inicies un nuevo proyecto, pero hay nuevas colaboraciones y nuevas conexiones. ¿Esto qué va a pasar con esto? Pues que va a ir fenomenal. Te vas a anclar, digamos, tu economía se va a estabilizar de una manera increíble. Va a haber unos fuertes ingresos, va a haber una economía muy saneada y las colaboraciones que vas a hacer con las personas van a ser unas colaboraciones impresionantes, buenísimas en el tema laboral. Digamos que eso que vas a emprender va a ir fenomenal con entrada de dinero, con entrada de dinero. Económicamente, pues vas a tener algún recorte de algo. Vas a recibir una comunicación como que te van a recortar algo. Algo te van a quitar que te estaban dando, o una subvención, una ayuda o algo en el tema económico. Te lo van a comunicar. O a través de correo, a través de carta, o a través de SMS, o a través de llamada telefónica. Tú vas a recibir una comunicación y esta comunicación no te va a agradar mucho porque es un recorte que vas a sufrir en unos ingresos que tienes como recurrentes o que te está llegando algo y eso se termina, eso se corta, eso se acaba. ¿Vale? Eso en el tema económico. Vamos en el tema sentimental. En el tema sentimental has estado como en unos momentos complicados. Tu relación ha pasado por unos momentos oscuros, como que estabas en un túnel que no veías la luz, en un pozo sin fondo, empiezas a salir. Pero cuidado con eso, porque puede haber cosas ocultas que estén minando un poco la relación. Vas a recibir una sorpresa, vas a tener una sorpresa, vas a tener un regalo, una sorpresa, una invitación que pueden invitar. Pero cuidado porque hay algo que está oculto, hay algo que está oculto. Vas a tener, desde luego vas a tener una sorpresa, una buena sorpresa, pero alguien actúa de manera oculta. Es como que si tuviese esa persona tuviese doble cara. Por un lado se muestra de una forma y por otro lado se muestra de otra manera. Y ahora es como que un poco tú estás viendo la verdadera cara de esa persona. Tú estabas a lo mejor observando una parte de esa persona y ahora estás descubriendo que como que tiene dos caras, como que tiene otra actitud, otra forma de ser contigo, digamos que ahora a lo mejor se está mostrando tal y como es. Entonces bueno, ahí tú vas a tener que barajar un poco las circunstancias y vas a tener que sopesar eso con lo que estás descubriendo. Porque había cosas que estaban un poco como escondidas, que estaban un poco minando, minando la relación y eso va a salir un poco a la luz y vas a tener que escoger, vas a tener que coger una opción. Pero tienes suerte, o sea, vas a tener suerte. Viene un golpe de suerte para ti. Viene un golpe de suerte. Pero vas a tener que tomar decisión. Vas a tener que tomar una decisión en función a lo que estás viendo y a lo que se te está presentando en estos momentos. Bueno, pues ahora vamos a ver las personas que no están en una relación de pareja. Vemos trabajo y economía y vemos temas sentimentales. Tema trabajo. Comunicación. Vas a tener una comunicación y muy confiable. Viene de personas que puedes confiar en esas personas. Vas a conseguir tus objetivos, vas a conseguir lo que te propones, vas a estar muy reconocido, muy reconocida en tu puesto de trabajo. Pero también ahora mismo en estos momentos, en estos momentos, estás viviendo como... con muchas dudas, estás viviendo con... con incertidumbre, con bastante incertidumbre. Es como que estás atravesando esa... esa... esa tormenta con nubarrones. Ahora mismo lo que hay en tu vida son nubarrones. Esos nubarrones son pasajeros. Van a pasar. Y van a pasar rápido. Y vas a ver el sol. Vas a ver el sol. Vas a ver el sol. Tema economía. Pues el tema economía vas a estar sin ningún problema. Es cuestión de tiempo que vas a alcanzar tus objetivos y tus cosas. Pero la economía va a estar bien. No viene ninguna cosa que vayas a tener ningún descalabro económico, ninguna ruina económica, ni nada. Todo lo contrario. Te viene un viaje. Vas a hacer un... un viaje largo. A tierras lejanas. Un viaje... de turismo. No, es un viaje de trabajo, ¿eh? Es un viaje de... de... para pasártelo bien. Vamos, en una palabra. Tema sentimental. El tema sentimental... A ver... En el tema sentimental hay algo que está... que está... va a estar oculto. A ver, tú te vas a comunicar con alguien, pero en un principio esa comunicación no es nada confiable. ¿Eh? No es confiable. Es... hay mucha palabrería. Hay... hay... mucho vociferio, mucha... mucha palabrería, pero nada en concreto. ¿Eh? Eh... en esa... en esa comunicación se están ocultando cosas. Pero... digamos que... digamos que tú vas a descubrir que eso son... que esa comunicación no sirve para nada. No... no... no va a ninguna parte. ¿Eh? Porque esa persona oculta muchas cosas. Te llegará otra comunicación, otra comunicación, te comunicarás más adelante con otra persona, que esa comunicación es... viene de otra fuente, como digo yo. es confiable y esa comunicación va a venir... eh... en la cual sí puedes confiar. ¿Eh? Sí puedes confiar en... en esa persona. Pero es mucho más adelante. La comunicación o la más reciente que vas a tener es... que no es... no va a ninguna parte. Vamos, que no... no es... no es confiable, no es... no... 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 no confíes. No confíes porque son palabras huecas, palabras que no... que no... no conducen a ninguna parte ni a... ni a nada. ¿Eh? Pero vas a... vas a triunfar... con lo que te va a venir después. ¿Eh? Vas a tener un cambio de domicilio, vas a tener un cambio de casa... y... y más adelante te llegará... el contacto y noticia de una persona. Es una persona nueva, no es nadie del pasado, no hablo de nadie del pasado, ¿eh? Y... esta comunicación sí que va a ser... eh... definitiva, ¿eh? Va a ser... eh... algo serio, algo formal... y algo que va a tirar para adelante. Pero eso va a ser más adelante, ¿eh? Más adelante. Bueno, y ahora vamos a quedarnos con... este oráculo de los arcángeles. A ver qué mensaje nos dejan para ti en el día de hoy. Bueno... trate en silencio y... y hazte una pregunta que necesites obtener una respuesta para ver si el mensaje de los arcángeles te pueden contestar a esa pregunta que tú tienes. El arcángel Miguel dice, no te preocupes, concéntrate en el resultado que deseas. Entrega a tus ángeles el arrepentimiento, la culpa y la inquietud. Pues ya sabes, este es el mensaje del arcángel Miguel. Que te está diciendo que no te preocupes, ¿vale? Déjale una oración al arcángel Miguel para que te ayude en estos momentos por la situación que estés atravesando y te ayude a conseguir tus sueños y tus objetivos. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido ayudar. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a crear más contenido. Te deseo de todo corazón un feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!